Dicen que la primavera es la estación más bella, pero también la más inestable del calendario. Y si no, pregúntenselo a los ciudadanos de la comunidad valenciana, que han pasado de intensas lluvias a temperaturas veraniegas en menos de siete días. La verdad es que no lo sé, pero esperemos que sí, porque hace buen tiempo y hacía mucho tiempo que estaba lloviendo. Hemos dejado algunas cositas aún de invierno, pero estamos en el proceso. Ya las altas temperaturas que se registraron este fin de semana en la provincia de Alicante, por encima de lo normal para esta época del año, han animado a los alicantinos a pasar el domingo en la playa. Vino buen tiempo anteriormente, ya empezamos a sacar cosas y ahora otra vez tuvimos que sacar de invierno y ahora ya estamos renovando también ya todo. Bueno, tengo ahí cosas que voy revolviendo, pero no, el cambio no, porque no sé si vendrá algún día de frío. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, todo parece indicar que disfrutaremos de estas buenas temperaturas durante toda la semana. Aquí en la ciudad de Alicante, las temperaturas y los termómetros oscilarán valores entre los 14 grados y los 23 grados de máxima y será por la tarde cuando empiecen a aparecer las primeras nubes. Eso sí, según la Agencia Estatal de Meteorología, durante casi toda la semana nos acompañará el sol con cielos despejados. Y solo será durante el fin de semana cuando aparezcan las primeras nubes, con termómetros que registrarán valores entre los 25 grados de máxima y los 17 de mínima.